¿Qué es lo que ha pasado con Antonio? Sí, bueno, estaba un poco tieso, me dijo que prefería sudar un poquito, el viaje lleva dos días sin entrenar y bueno, la salida de un club nunca es sencilla y bueno, le diría la opción, de hecho no contaba con que iba a jugar, ¿no? Entonces, bueno, pues me pidió jugar un poquito, soltar un poco las piernas y que estaba muy cansado y tal y que le venía bien y yo creo que le vino bien y bueno, poco a poco conoce mucha gente, ha coincidido con gente del equipo y bueno, tampoco es una persona que venga de fuera, sino que conoce el club, a los compañeros, bueno, la adaptación yo creo que va a ser sencilla, ¿no? Bueno, de momento no tengo el ok, de momento el ok no lo tenemos, ¿no? Bueno, lo mismo, a lo largo del día veremos un poquito cómo va todo, que vamos a estudiarlo todo bien y vamos a valorarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, la entrada de Antonio evidentemente obliga a una salida, ¿no? Que es la otra parte fea del fútbol, pero bueno, es lo que hay. ¿El Chico Díaz no está al 5%? Bueno, ya te lo dije el otro día, el Chico es posiblemente uno de los mejores delanteros de la categoría, posiblemente. Entonces, bueno, si está al 100%, lógicamente, es un jugador muy bueno para nosotros y para cualquier jugador, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tampoco tenemos tiempo para esperar y para valorar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, para mi Chico la calidad que tiene, cuando está bien, cuando entrena, como esta semana que ha podido por primera vez trabajar, dos, tres días seguidos, pues la verdad que es un futbolista interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Pero bueno, Antonio también lo es y necesitamos un perfil también de un jugador de 20 jornadas, que no podemos estar así. Una semana jugamos, otra semana no jugamos, una semana no tenemos, porque es una locura y luego los palos son siempre para el mismo, ¿no? Entonces, necesito una persona que compitamos 20 jornadas a 17 jornadas que quedan y que esté prácticamente en casi todas. Y ese es el perfil que estamos buscando. ¿El partido de entrenamiento de ayer Chico, por ejemplo, no jugó ni un minuto? ¿Había algún motivo? No, bueno, Javi tampoco, gente que estaba un poquito con temas y, bueno, la salida de Chico puede ser una de las que salga también, pero bueno, Javi tampoco jugó por precaución, él también está con problemas, entonces, bueno, gente que optamos ahí, Miguel y Dani, que son los que llevan eso, pues bueno, preferimos, Javi podía haber jugado y Chico también podía haber jugado, pero también preferimos un poco evitar un partido siempre hay una exigencia más incontrolada que en un entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo por mí me hubiese gustado que hubiesen jugado los dos y tener más minutos con todo el mundo, ¿no? Pero bueno, al final optaron ahí dentro de mejor parar a los dos, habían entrenado los tres días y entonces, bueno, pues no hay problema, pero no jugó no solo porque pueda salir, sino, bueno, un poquito la misma situación que Javi, ¿no? Gente ya con una edad, con problemías a nivel muscular y que hay que intentar que lleguen siempre el domingo en condiciones, ¿no? Yo creo que está complicado ya que llegue nadie, sí, yo creo que está complicado y no es fácil y bueno, yo creo que con lo que tenemos hay que tirar y cuando no esté Adri, pues tirar a lo mejor de un central o tirar de Alex Colorado o buscar un hombre defensivo ahí en esa posición, no va a ser el perfil de Adri, no va a tener la capacidad que tiene Adri defensiva, pero bueno, no está fácil, hemos movido cositas, pero bueno, la gente joven ahora te pide demasiado, ¿no?, para mover y bueno, el club tiene unos números y esos números me parece correcto, no se va a mover y hemos buscado su 23 que puedan jugar, evidentemente, ¿no?, que vengan a completar y bueno, para eso tenemos gente en la cantera que estamos trabajando con ellos y que están entrenando con nosotros y decirle el perfil de ese jugador sería un jugador que el día que no esté Adri o que pueda dar descanso a Adri o a Colorado, ese tipo de jugador y bueno, pues al final cualquier salida de esas nos piden una exigencia económica y yo creo que, bueno, el club llega hasta donde llega y punto. Bueno, salgo Zafra, ¿todos ok? Toca, toca madera, toca madera, mañana hay entrenamiento todavía. Vale, vale, pero te digo que feliz por esa felicidad. Bueno, muy feliz y ha sido la mejor semana, ¿no?, tener dos por puesto para entrenar, tener, bueno, evidentemente Antonio no está, ayer lo visteis, no está al 100%, evidentemente lleva desde Coria prácticamente sin entrenar, ¿no?, pero es diferente, ya lo ves ayer, el rato que estuvo, acabó muerto y bueno, pues lógicamente ya tienes una bala importante, a Antonio todavía le faltan dos, tres partiditos para coger el ritmo, la fuerza y bueno, Javi lo mismo, contento, Javi y él son dos jugadores muy diferentes en espacios reducidos, cuando el rival se cierra yo creo que va a ser muy, muy importante y luego solo nos queda Zafra y bueno, Zafra vamos a intentar también aguantar un poquito el tema para evitar cualquier problema, porque Zafra para mí es un jugador muy importante y más con la llegada de Antonio, yo creo que Zafra y Antonio se entienden muy bien, han jugado juntos, Antonio me lo decía, es un futbolista que me ayuda mucho por la manera de jugar de Antonio, el poder llegar por fuera, es una pena que no tengamos a Fran el domingo también, que es otro futbolista que centra bien, que llega muy bien, no vamos a tener esos dos jugadores por fuera para, si está Antonio ya, para surtirle por fuera de balones, ¿no?, pero bueno, Zafra yo creo que tiene que ser un jugador muy importante también, está descansado porque prácticamente ha jugado muy poquito por las lesiones y creo que puede ser un hombre vital en esas 13-14 últimas jornadas, ¿no? Ayer jugaste los segundos 45 minutos con Adrigón, Jacobo Belli y los Juntas Puro, esa es tu idea después, no por nombre de jugadores, digo por ejemplo. Bueno, a mí me gusta esa idea, no estaba Javi, quería probar un poquito con Antonio y Javi, que era un poquito la, si tenía Antonio, poder probar con Antonio y por eso te decía que yo hubiese contado, no me dejaron ver esa sensación de Javi junto a Antonio, ¿no? Yo creo que es un perfil que le puede venir bien a Antonio, ¿no? Pero bueno, un poquito ver, probamos un poquito con Adrigo y con Goma, bueno, está aquí Álex también, Sergio, bueno, probamos un poquito esa idea, con Jacobo en derecha, Antonio en izquierda, y bueno, un poquito esa, como ya lo hicimos el día Lucena, ya lo hicimos más veces, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito, a mí me gusta, siempre que tengamos ahí la posibilidad de meter dos jugadores arriba juntos o uno y uno, pero me gusta que haya dos delanteros en el campo, me gusta. ¿Pueso Blanco, víctima propicia para romper la mano delante? Bueno, sobre el papel debemos de ganar, estamos, es un partido para nosotros muy importante, ¿no? Por la jornada otra vez que se vuelve a, hay dos enfrentamientos otra vez muy importantes, estamos muy bien situados, ganar en casa sería muy, muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que sucede, es un partido que tenemos ahí puesto en la flecha para intentar sacarlo, para intentar, y sobre todo porque necesitamos hacer un buen partido con nuestra gente, ganar, que la gente disfrute del equipo, y eso es lo que queremos, ¿no? Quitarnos esa presión de jugar en casa y, bueno, que no nos salen las cosas en casa como a nosotros nos gustaría y, bueno, intentar dejar esos tres puntos aquí que son vitales para nosotros, ¿no? Y el partido, yo creo que la gente lo tiene que entender, tiene que ayudar a los chicos, tenemos que estar todos muy juntos porque es un partido de, como digo yo, de esos que dan seis puntos por muchas cosas, porque pegas otro tirón importante, porque hay dos enfrentamientos, prácticamente los cuatro están con nosotros, se enfrentan entre ellos y creo que es una jornada muy, muy importante para ganar, ¿no? Y para coger otro empujón y seguir ahí en esa parte buena, ¿no? Bueno, es importante eso, que entendamos eso, yo creo que el equipo está, ya os lo dije a lo largo de la semana, la gente que os atendí, ganar no es fácil, jugar un play-off no es fácil, ascender no es fácil, entonces no demos por hecho cosas que yo creo que van a costar esfuerzo y trabajo en la vida, nada se consigue sin esfuerzo, a mí por lo menos siempre me ha sido así, siempre que he conseguido cosas me ha costado mucho conseguirlas, he sufrido mucho, he tenido perfiles de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y creo que eso es lo que tenemos que entender, el estar ahí arriba como estamos ahora peleando, tiene que ser una ambición, un sueño, el poder jugar ese play-off y poder meter aquí un montón de gente en Chapín y pelear tres eliminatorias para poder ascender, yo creo que todo eso es muy bonito, pero primero hay que ir paso a paso, primero hay que ir eliminando rivales y yo creo que la semana pasada nos enseñó un poco lo que es la categoría, es decir, que pierda Lidia 0-4, que Ceuta la semana anterior pierda en casa, que Lucena no gana tampoco en Gerena, es que ahora mismo, y lo hablábamos anteriormente en el vestuario, hay muy pocos equipos que no se jueguen nada, es decir, hemos entrado arriba ya 7-8, porque ya se ha metido Lutreira también, ya se ha metido, y abajo lo mismo, es decir, abajo pues hay prácticamente hasta el Córdoba que estaba afuera y hasta adentro también, entonces no hay nadie que no se juegue nada, por tanto estas segundas vueltas cuesta muchísimo, muchísimo ganar, y donde tenemos realmente que dar ese empujón es con este perfil de equipo, no los enfrentamientos directos, es más importante ganar el domingo y ganar en Gerena y que no te gane Puente Genil, por ejemplo, si tú vienes de ganar, de ganar, de ganar, al final el enfrentamiento directo no es el que te va a meter arriba, el que te va a meter arriba es ese, es ganar el domingo, intentar ganar en Gerena, ahí es donde nos vamos a meter arriba cuando hagamos todo eso, pero hay que ser conscientes que nadie te va a regalar nada, que es muy difícil, porque todo el mundo se está jugando un montón de cosas y no va a ser fácil, pero nosotros tenemos una ilusión dentro enorme de poder meternos, sabemos que si nos metemos vamos a ser un equipo complicado en un playoff y vamos a ver lo que pasa.